Afecta a la población estudiantil de Cozumel la enfermedad del dengue. El director de educación en el municipio, Francisco Peraza Palma, dice que es un problema de salud que no se puede ocultar. Sí, básicamente no podemos ocultar el problema del dengue en las escuelas. Afortunadamente no tanto nos está pegando lo que es el dengue hemorrágico. Entonces sí, en las escuelas sí, efectivamente ha habido mucho reporte de esta enfermedad. Ante este problema de salud, Peraza Palma dice que el gobierno municipal ha realizado diversas acciones en todas las escuelas, pero pidió a los padres de familia que cuiden la salud de sus hijos. Hemos hecho un recorrido de limpiezas de todas las escuelas, con el programa Adoptemos una Escuela, la iniciativa del presidente, además de eso hemos estado recomendando desde el inicio que nos apoyen los padres de familia con la compra de los repelentes para mosquitos, con el uso de ropa larga, todas esas medidas, todas están encaminadas para tratar de proteger un poco más a estos muchachos y muchachas de las escuelas. Recordó a los padres de familia que el mosquito transmisor del dengue es de casa, por lo que exhortó a mantener sus patios libres de cacharros. Así es, es un trabajo en conjunto y también recomendar a los padres de familia que recuerden que el dengue es un mosquito de casa, no es el mosquito de los charcos que están lejos, sino que es un mosquito de casa que se genera con las tapitas, con las botellas, con los pequeños recipientes que dejamos ahí tirados en esas casas. Entonces vamos a tratar de que hagamos conciencia y colaboremos con las autoridades recogiendo todos estos recipientes que nos pueden causar la propagación de esta plaga. Dijo que es difícil saber cuántos alumnos se encuentran enfermos de dengue, pero pidió a los maestros que les tenga consideración a estos estudiantes que se han ausentado de sus escuelas. Pues sabemos que las cifras oficiales no las podemos dar a nosotros, porque no nos incumbe a nosotros dar cifras oficiales, solo sabemos que si hay casos, cuántos realmente no podríamos dar, eso solamente la instancia oficial que es la Secretaría de Salud, y las autoridades educativas ya han dado, han girado instrucciones para que se tengan consideración a los muchachos que faltan por esta enfermedad, para que se les dé la oportunidad de recuperarse, ya sea en tareas, en exámenes, en cualquier actividad que tengan, se les va a brindar a los muchachos que falten todas las facilidades para que no vayan a reprobar o vayan a tener alguna afectación en su calificación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.